Yeah, una más cabrones, ja ja Yeah, 2015, así se hace esto, para todos esos haters Es el brillo lindo, el rap, el raíz, y el gacy, oh Es el cuarto de los locos, el manicomio, oh Fucking haters, su envidia lo opacamos, fucking haters Somos los más sonados, fucking haters Somos los que controlan, fucking haters Los mejores en la zona, fucking haters Su envidia lo opacamos, fucking haters Somos los más sonados, fucking haters Somos los que controlan, fucking haters Los mejores en la zona La leyenda que no pare, mata a los haters en todos lugares Lo intentaron, no les hara, que es a los fucking reales Los ritmos extrañormales, no creo que no los igualen Me he convertido en una veta en el fuego de animales rivales Más tras nosotros sin contar con la sorpresa Venían de cazadores, terminaron siendo presas Versos que pesan directo a la cabeza Sus ataques con pereza, los esquivó con destreza sorpresa De la maleza, los ataques, éxitos rotundos En todos tus sueños me convierto en tus miedos profundos Pesadillas de los queires y los habladores Hablar de nosotros les demuestra que somos mejores Sobresalimos, lo hacemos a toda costa Lo más real es la verdad, mucho responsa Y se preguntan por qué somos superiores Por qué les damos pa' atrás a todos esos habladores Fucking haters, su envidia la opacamos Fucking haters, somos los más sonados Fucking haters, somos los que controlan Fucking haters, los mejores en la zona Fucking haters, su envidia la opacamos Fucking haters, somos los más sonados Fucking haters, somos los que controlan Fucking haters, los mejores en la zona Volviendo, sacando chispas en el micrófono Cabrón, watch el sonido que está mamalón Tirando rimas pa' sacarle un buen song Estilo Shingon como los gritos de King Kong Gigantes, nos dicen en el hip hop Click clock, avanzando como lo hace el reloj Subiendo como un avión, de la cima nadie nos baja Talento de la casa, y no es con la raza Y pa' los haters, crucia que no haya amenaza Hablan como siempre a las espaldas Hacen que no avanzan, ni los talones alcanzan La envidia se nota, aquí vamos a callar boca Putos envidiosos, corteles, son estas notas Hacen que no lo notan, asisten sus derrotas Se escucha este sonido y todo parra se alborota Con el rey india el Casey, somos los que la controlan Fucking haters, su envidia la opacamos Fucking haters, somos los más sonados Fucking haters, somos los que controlan Fucking haters, los mejores en la zona Fucking haters, su envidia la opacamos Fucking haters, somos los más sonados Fucking haters, somos los que controlan Fucking haters, los mejores en la zona Tras otro amazonato, suéltame el beat y pon los aparatos Heroes hablan mal de mi con solo un verso Los opacos dicen que rapeo mal, no soy real Siempre lo mismo, que ya no doy para más Entonces va su vecinismo Sigo colocando ritmos, para que hablen mal de esto Quieren darse buena vida, criticando a su maestro Fucking haters, mi vida es rap, no nos tumban el puesto Tengo rimas para pelear y para superar al resto Dicen que rapeo mal y que la escena está agotada Homie yo soy underground y tú no representas nada Con el grillo, haciéndoles el rap a lo malandro Y el Casey con la lírica, a todos va aplastando Entonces vean, la cruz de la U se volvió familia Colectivo hip hop, retumbo en barrios y tarimas Dicen pasaron de moda y aún sonamos en su esquina Y es que desde el manicomio sale la rima más viva Fucking haters, su envidia lo opacamos Fucking haters, somos los más sonados Fucking haters, somos los que controlan Fucking haters, los mejores en la zona Fucking haters, su envidia lo opacamos Fucking haters, somos los más sonados Fucking haters, somos los que controlan Fucking haters, los mejores en la zona Fucking haters, somos los que controlan Like the Fucking haters, somos los que controlan Gracias.